La finalización de la forma de vida con la llamada mensaje empieza ahora. Marcas de estos, colores y tipos, esto dependiendo el gusto de cada uno de nosotros. Bien, lo primero será adquirir el medidor. Es importante revisar que este cuente con su sensor de temperatura así como su instructivo de instalación. Ya adquirido vamos a identificar los cables para ver cómo lo vamos a instalar. Un medidor simple cuenta con tres terminales en la parte posterior. Negativo, positivo y señal. La terminal positiva va conectada al switch de encendido del auto, este solo se energizará cuando abrimos el switch. La terminal negativa va a tierra o maza del vehículo. Y la señal va conectada al sensor de temperatura. La iluminación de este es independiente. Y puedes conectarla a una luz de navegación del vehículo, así al encender las luces este se iluminará. Un medidor con más funciones puede contar con varios cables en la parte posterior. Un ejemplo sería el siguiente. Cable rojo va conectado al switch de encendido del auto. El cable negro a tierra o maza. El cable verde sería la señal y va conectado al sensor de temperatura. El cable azul podría ser la iluminación. Y el cable naranja la alerta de sobrecalentamiento o alguna mamada extra. Ahora observa el siguiente diagrama así es como puedes guiarte para instalarlo. Así de simple. Ahora vamos a ver cómo instalar el sensor. Esto es muy fácil. Esto depende de tu vehículo. Recuerda colocarlo lo más cerca posible de alguna toma de agua. Ahora te daré un ejemplo. Algunos realizan alguna modificación, perforación y lo colocan en lugares estratégicos haciendo que parezca lo más original posible. Tú puedes hacerlo de la siguiente manera. Imagina que esta es una toma de agua y el sensor que trae de fábrica no es igual al que vamos a colocar. Lo más sencillo y simple es adquirir un cople adaptador y hacer lo siguiente. Cortamos una manguera, colocamos el cople, sus abrazaderas y listo. Aquí puedes colocar el sensor. Así de sencillo. Como puedes ver esto no es nada complicado y es fácil de realizar. Recuerda que la apariencia del medidor va de acuerdo al gusto y presupuesto de cada persona. Y bien eso es todo, no te olvides comentar, dejar un like o suscribirte. Recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta. Recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta.